Cerca del mediodía se entregaba. Sí, un poco como que no cae uno. Sí, un poco aliviados, no del todo, ¿no? Hasta que no sepamos la condena no vamos a estar del todo aliviados. Y de hecho hoy también vamos a ir a... Él está en la comisaría tercera de San Fernando, vamos a ir a pegar carteles cerca de la comisaría, porque creemos que no podemos quedarnos quietos, porque fue gracias a los medios y a la presión de la gente que él se entregó. ¿Sentiste en algún momento que esto iba a quedar en la nada cuando este hombre no se presentaba ante la justicia? Sí, sí porque sabía que no lo iban a buscar. ¿Qué sentiste cuando él justificó su ausencia diciendo que tenía miedo? Nada. No sabíamos con qué iba a venir en realidad. Milba, Adrián, María los está escuchando atentamente. María, gracias. Gracias por estos minutos. La semana pasada te escuchábamos como que tu vida a partir de ese momento está absolutamente modificada, mutada, con miedo. ¿Seguís en esa condición? Sí, sí. A ver, si bien estamos tranquilos de que hoy no me ha venido a buscar a mi casa, mi miedo es general. Tengo miedo a cualquier hombre que se meta las manos en los bolsillos, a andar por la calle, a salir sola de día, de noche. Eso no cambia, es un proceso un poco más largo en realidad. María, tanto como vos esperamos, necesitamos, deseamos y exigimos justicia. Estamos con vos, te acompañamos. Ojalá al menos la justicia pueda redimir en parte lo que pasó. Ojalá pronto puedas volver a estar en paz y a perder este miedo que vos contás y esta angustia que vive en vos desde aquel día. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, María Silvana. Gracias a ustedes también y recordar que a partir del 11 de agosto va a iniciarse este proceso que necesita que el responsable esté tras las rejas por todos y por todas. Ustedes.